Estamos hablando de Fabiola Yañez que habló de la violencia que sufrió por parte de Alberto y qué pasó cuando vio sus fotos filtradas. Esto es una entrevista exclusiva con el medio Infobae, la primera de dos. Falta una entrevista, otra más, que la ex pareja del ex presidente de la nación hizo. Lo que pasa es que están esperando a que Alberto hable. Justamente el día de hoy Alberto habló. Vamos a ver también qué dijo, que encima se contradice con las cosas que está diciendo estos últimos días. Porque a familiares, allegados, hasta incluso amigos, les comenta una cosa o justifica los moretones de su ex pareja de determinada manera y después cuando le vuelven a preguntar medios, allegados y amigos de él, tanto del partido como personales, comenta otra cosa distinta. Así que vamos a ver qué dijo esta noche el ex presidente de la nación. Primero escuchamos las declaraciones de Fabiola en el medio Infobae. La primera dama rompió el silencio sobre su denuncia por violencia de género y confirmó que el Ministerio de la Mujer rechazó ayudarla cuando acudió a ellos. Es una cosa de locos. El portán de Noticias Infobae publicó en la noche del jueves imágenes de Fabiola Yañez con golpes en sus brazos, que eso lo vimos, y en su rostro, y chats que comprometen al exmandatario que gobernó nuestro país desde el 2019 hasta el año pasado, hasta el 2023. ¿Qué es lo que dijo ella? Lo siguiente, vamos a escuchar la primera parte, son dos partes, habla de estos golpes, habla de que el entorno de Alberto cubrió toda esta situación, habló de que mucha gente lo sabía, habló de que mucha gente no lo comentaba y de que ella no lo comentó también por miedo. Y también está en las redes sociales y mucha gente que dice no tomemos a Fabiola como la víctima acá al 100%, porque acuérdense también que Fabiola estuvo festejando estas cenas en plena pandemia con Alberto, mucha gente, con Dilan y todos. Víctima, victimario, un poco de víctima, un poco de victimario, victimaria ella, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje? ¿Tiene parte de la culpa de lo que pasó antes? ¿Se justifica? ¿No? Eso es lo que se debate en las redes sociales. Primera parte de Fabiola, entonces, una nota tremenda que dio para Infobae, repito, la primera, porque están esperando del lado de Alberto, sacar un comunicado bien hablando de todo esto, pero están esperando a que salga la segunda. ¿Qué dicen que va a salir este lunes o este próximo martes de la semana que está por arrancar? Escuchamos. La violencia que había antes era acoso. Todo el día tenía que estar en el teléfono, porque si no estaba en el teléfono, era como que estuviera haciendo no sé qué cosa. Una cuestión vinculada a unos celos enfermizos. Que el tiempo me empezó a llevar a quedarme cada vez más encerrada dentro del departamento. ¿Te fuiste aislando de tus vínculos? Sí, porque solamente, porque no podía ir a un restaurante con mis amigas. Vimos que sufriste violencia física. ¿Sufriste otros tipos de violencia? La otra violencia a la que estuve sometida durante muchísimo tiempo es acoso telefónico, terrorismo psicológico. Esta persona estuvo durante dos meses y está en todos los chats y hay muchas personas que lo saben amenazándome día por medio con que, si yo hacía esto, si hacía lo otro, que se iba a suicidar. Eso, eso no se hace. Eso es un delito. ¿Cómo voy a estar yo entera para mi hijo si tengo una persona diciéndome esas cosas día por medio durante dos meses? Fue lo último, fue lo último que esta persona hizo. Si yo entiendo bien, Alberto Fernández, expresidente, tu expareja, te amenazaba concretamente con suicidarse. Sí, concretamente con suicidarse. Más reiteradas veces. ¿Sufriste algún tipo de violencia sexual? No puedo, no, no, no puedo hablar de esas cosas. ¿Me contás qué quiere decir que te golpeó durante tres días? No puedo hablar. Eso está dentro de la causa y dentro del secreto sumario no lo puedo decir. Por la fecha del chat y la fecha en que conocimos tu embarazo, todo indicaría que esto fue cuando vos estabas embarazada. En realidad lo peor fue el último año cuando me voy a vivir a la casa de huéspedes. Eso sucede ahí. ¿Francisco ya había nacido? Sí, claro. Y vos te vas con tu bebé a la casa de huéspedes, ¿por qué? Bueno, te imaginarás por qué. Tenía que salir en pantuflas y este bata e irme a la casa de huéspedes. ¿Te sentías en peligro? No, pero no soportaba más. ¿Cómo una persona con tanta impunidad te hace una cosa así? En julio, más o menos, cuando dije que, cuando empezaron a decir que estábamos separados, era verdad, solo que no lo querían decir. Entonces, obviamente, si yo me iba a otra casa, si yo me iba de olivos, iba a ser un escándalo. Entonces, todavía queriéndolo ayudar, queriéndolo ayudar, me voy a la casa, a vivir a la casa de huéspedes. Donde él, cada vez que llegaba, abría la puerta, pero no es que me golpeaba la puerta para entrar, ¿eh? Abría la puerta así, de un portazo. ¿Estamos? Y yo ahí viví con mi hijo. El último tiempo, bueno, cuando también hay otras personas que salieron a hablar, que hablaron de... secuestro, etc. Lo que sucedió fue que yo desde ese día dije, yo me voy, me quiero ir, no soporto más. No, es más, fui a buscar ayuda a la persona que tenía la responsabilidad de velar por eso. ¿Al Ministerio de la Mujer? Sí, fui y pedí ayuda. Salieron, ahora, a defenderse. ¿Cuándo me defendieron a mí? ¿Cuándo me defenestraban? Decían barbaridades de mí. Cualquier hombre, mujer, todos. Decían, porque ustedes son testigos de todo lo que se dijo, se decía de mí. ¿Cuándo salió alguna de esas personas pertenecientes a ese ministerio? ¿Cuándo la vieron alguna vez desde el primer día que me empezaron a maltratar? Porque ustedes saben que me maltrataron durante cinco años. Mostré y pedí ayuda. ¿Me contesta? ¿Me contesta? ¿Quiere decir que vieron las imágenes? La persona las vio. La persona las vio. Pero ahora, me envió un mensaje diciendo, vos nunca me pediste ayuda. ¿Dijiste que ibas a venir al ministerio? Si yo iba al ministerio, salía mañana en los diarios. ¿Quién es la persona? No lo puedo decir. Bueno, se imaginarán. Ellas salieron a desmentir. ¿Qué tal no había sucedido? Totalmente. Lo que te dijeron exactamente, ¿qué fue? Nada. Ven dirección del ministerio de la mujer. Vení a verme al despacho en algún momento. Yo estoy con vos, no sé. Pero nada más. Si vos estás viendo una situación así, ¿yo tengo que ir a verte a vos a tu despacho? Hay gente del círculo íntimo, directo. Estuviera tranquilo. Que vos estabas sufriendo. Su secretaria. No tengo que decir otra cosa. ¿Qué más puedo decir? Si había gente que lo sabía porque hubo alguien que se los dijo a las personas más allegadas. Si lo sabían. Si lo sabían y no hicieron nada. He tenido que escuchar amigos diciéndome, tengo un cargo de conciencia porque yo lo sabía y yo sí tenía el poder para decirles a ellos que hicieran algo. Que se los dije. Pero nadie hizo nada. Le ponemos música y le damos el teléfono. Y ya el nene al año. Pausamelo ahí. Pausamelo ahí. Pausamelo ahí. Vieron que todo esto arrancó hablando ya del video de Tamara Petty Nato con la filmación de un celular. Esos vieron que se doblan, que es un celular, es uno de los más nuevos que hay, que son los que se convierten en una agenda, que se doblan a la mitad, queda como un cuadradito. Cuando ese celular lo tenía el nene que tiene un par de años y que lo utilizaba el celular ese para ponerle música al nene para que se duerma. Ese celular era de el expresidente. Cuando ya no lo usó más ese celular lo usaban un Samsung para ponerle música al nene cuando duerme. Cuando el nene ya lo empezó a usar, lo tocaba, tocaba el táctil hasta que un día sin querer ingresó el nene a lo que es la carpeta de videos e imágenes. Ese mismo día estaba Fabiola y su madre y en un sopetón el nene abre un video y unas fotos de mujeres desnudas. Acá es cuando la madre de Fabiola, que estaba con el nene al lado, ve esto, le saca el celular de golpe y le dice a su hija que es esto. Ahí se empiezan a dar cuenta agarrando el celular, una cosa espantosa, agarrando el celular se dan cuenta de la cantidad de imágenes y de videos, no grabadas por Alberto, sino descargadas de mujeres que le mandaban esta clase de fotos y también videos grabados por él. Había cosas descargadas desde WhatsApp, videos que le llegaban, fotografías, no de cualquier mujer, de mujeres involucradas tanto en la política, el periodismo y del mundo del espectáculo. Por eso se dice que la lista es muy larga. Dentro de esa carpeta donde se encuentran videos descargados y fotos del WhatsApp, también hay videos grabados. Hay una carpeta que son las descargas de WhatsApp y hay una carpeta de grabaciones desde el mismo celular. Por ejemplo, el video que hizo con Tamara Petinato. Ahí cuando ella se da cuenta, bueno, le empiezan a caer las fichas de cosas que estaba haciendo él mientras ella nunca se enteraba. Esto es lo que comenta. Y medio, ya, sabe cómo se maneja, empezó a ser así y mi mamá que estaba al lado de él, le saca el teléfono, me dice, Fabiola, ¿qué es esto? Y me lo le entrega. Había una foto de una mujer desnuda. Claro, que obviamente le habían enviado a él. Y empiezo a mirar y descubro que estaban esos videos. Yo creo que a esa altura ella estaba como, no sé, adormecida. Porque esto ocurría todo el tiempo. El trabajo psicológico que habían hecho conmigo había normalizado esas situaciones. ¿Esas imágenes que encontraste eran de mujeres que conocías? Personalmente no las conozco. Algunas sí, sí, claro, públicamente sí. O sea, las identificaste. Sí, claro. O sea, hay mujeres famosas en ese material. Sí, claro. Recibía cosas todos los días. Las mismas me las mandaban al teléfono. ¿Las mujeres? Sí, muchas mujeres me mandaban cosas al teléfono. ¿Qué te decían? Información acerca de... Cuando yo le mostraba las cosas, él decía que era una broma. No, primero que lo negaba. Después lo asumía. Pero tampoco lo dejaba de hacer. Cuando le mostré y fui a decirle, ¿qué es esto que está en el teléfono del nene? Me dijo, ¡ay no, eso es una broma! Esa chica está todos los días en la casa rosada. Y eso fue una broma. Y bromea con todo el mundo. Eso no es una broma. Me estás subestimando de la manera que me estás subestimando. Y igualmente no hice nada. No hice nada. Porque lo único que quería era irme. No quería saber más nada. No me importaba ya ni discutir con él. Me quería ir. Bueno, hay primero dos grupos. Un grupo de gente que no le cree. Que a pesar de que denuncia y todo. Dice, bueno, hubiese salido a hablar. Y otra gente anuncia. Bueno, estamos hablando del expresidente de la nación. Se supone, se entiende. La persona con más poder en el país. Y es complicado también su lugar. Si tenía que denunciarlo o algo. Más estando en ejercicio. Más siendo el presidente hasta diciembre del año pasado. Esto continuó porque no queda acá. Esto tiene varias partes. Porque todo ha seguido. Ha continuado este escándalo. Estas últimas horas.